Queremos comunicar que desde el área de desarrollo humano, del área de discapacidad, para este miércoles 21 queremos invitar a toda la ciudad en poder acompañar un día muy especial como es el Día de las Personas con Síndrome de Rao en donde seguidamente van a dar el programa que vamos a compartir ese día. Queremos decirle que ese día también vamos a plantar una o dos especies arborias autóctonas también con los chicos y las personas y seguramente el señor Intendente o el Secretario de Gobierno Bruno Zipolini por ser el Día Forestal Mundial y también seguramente las chicas acá le van a enseñar el programa y vamos a compartir un día muy importante como es el Día del Poesta. Son tres acciones importantes que queremos darles a conocer y que seguramente vamos a estar todos acompañando porque creemos que así corresponde más cuando nos toca nuestro área como es el área de discapacidad. Así que queremos agradecer a la directora de la escuelita especial número 6 como también a todos los directivos de las distintas instituciones de Sáenz Peña porque cada vez que programamos algo desde nuestra área lo hacemos en forma conjunta con las distintas escuelas especiales ya sea pública o privada. Así que hoy nos acompaña la señora Flora y bueno, esperemos que nos toque un lindo día y los dejo con Marcelo García. Sí, muy buenos días querido periodista. El acto se va a realizar el miércoles 21 a partir de las 10 de la mañana en Plaza San Martín. Si hubiese una eventualidad climática el acto se va a realizar en Casa de Cultura. El programa que tenemos desarrollado para ese día es Palabras Alusivas al Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Después tenemos Palabra de un alumno que va a estar a cargo de ese alumno de la institución de la 143, la Escuela Especial 143. Después, como se celebra el Día del Poeta, un alumno va a recitar una poesía. Después tendríamos las palabras del señor Intendente o en su defecto del señor Secretario Bruno Chico Lini. Luego, para finalizar la primera parte, tenemos las plantaciones de dos arbolitos al celebrarse el Día Mundial Forestal. En la segunda parte del acto consiste en que el grupo de baile municipal a cargo del profesor Sergio Juárez de la vía de discapacidad presentarán dos o tres piezas donde los chicos van a expresar a través de música de folclore sus bailes. Y por último, vamos a contar con la presencia de dos personas no videntes que cantan. Ellos son Lucas Sánchez y el amigo Pablo que no van a delitar con sus canciones. Y ese sería el cierre del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Buenos días a todos. La verdad que me siento muy contenta y feliz porque desde el área de discapacidad de la Municipalidad de Ciencias Rojas Sánchez ha hecho todo el esfuerzo posible para participar activamente en todos los eventos que realmente se realizan en Sánchez Peña como ser, por ejemplo, el desfile del día de ayer donde nuestros chicos conocen a la gente y son conocidos. Entonces, una vez más, dentro del marco de los festejos del Día Internacional del Síndrome de Down que fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a nivel internacional donde nos pide trabajar en forma conjunta y para tratar de concientizar a la gente sobre el tema de la discapacidad en igualdad de condiciones en todos los tipos de actividades y tareas que se realizan a nivel institucional y municipal y dentro de la provincia y el país. Buenos días. Quería informarle también que mañana se va a iniciar a las 9 y 30 en el ex cine español se va a pasar la película Coco para todas las escuelas especiales y las demás escuelas también. Así que a partir de las 9 y 30 estaremos también con los chicos va a ser de las 9 y 30 es el primer grupo digamos a la mañana y después a las siestas a partir de las 14 horas. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.